Pánico vivió la comunidad del sector de Los Chorros en zona de heladera de Cali. Un voraz incendio destruyó varias viviendas y aunque no hubo personas lesionadas, varias mascotas murieron calcinadas. Las llamas que alcanzaban los 7 metros de altura iniciaron al parecer por un cortocircuito en la parte posterior de uno de los predios y se propagaron rápidamente. Se fue tres veces la energía y en ese momento cuando volvió la energía se vio una llamarada de fuego y esa llamarada de fuego alcanzó a tres casas y pues la verdad quedamos sin nada. Hubo familias que quedamos prácticamente con la ropa que tenemos y el fuego consumió absolutamente todo. Tras perderlo todo, las cuatro familias damnificadas tuvieron que pasar la noche en la calle. La emergencia fue atendida por la comunidad y los bomberos. Con tres máquinas extintoras, dos carrotanques, dos ambulancias y un carro de comando para un total de 20 unidades bomberiles. No llegaron recursos a la parte del incendio. Tuvimos que atender tramos durante dos cuadras de dos pulgadas y media, hacer una bifurcación y trabajar en la zona para el control del incendio. Debido a esto no contamos con el servicio de agua, nos tocó mejor dicho con tierra, arena para poder apagar el incendio. Los afectados esperan que se les brinde una atención integral para recuperar las pérdidas causadas por la emergencia.